3 chito al vicio somos rc cine y en esta ocasión seguiremos con el mega unboxing de cartas traída por ustedes gracias por nuestros amigos de flash gondor donde veremos los primeros sobres los primeros sobres de cada una de estas colecciones y en esta ocasión tenemos un montón tenemos un montón para abrir de las colecciones de las cartas del número 17 que tenemos acá a ken o era riu tenemos a ken o era riu el street fighter junto con la colección número 15 de la colección número 14 que era la de la temporada 2 del capítulo 2 la colección número 13 del capítulo 2 copa de celebración el 3 el número de la suerte la colección número 11 son wars y la colección número 10 la colección número 10 tenía la temporada y es del fortnite así que vamos a estar abriendo todos estos sobrecitos vamos a ver qué cartas nos toca qué cartas y qué colecciones o sea qué cartas teníamos en estas colecciones anteriores que seguramente puedes encontrar todavía en todo el país en kioscos de figuritas distribuidoras de figus ahora sí hayamos unos derechito al vicio con este segundo mega unboxing y este segundo especial para empezar vamos a dejar todos estos sobres acá y empezaremos abriendo uno de que uno del número 17 porque vamos a ir con un conteo regresivo con un conteo regresivo para así en el siguiente especial porque sé que esto va a durar un montón sé que esto les va a encantar a mí también me encanta pero va a durar un montón y en el siguiente especial vamos a tener desde el número uno en adelante desde el número uno y las primeros sobrecitos especiales vamos entonces por el número 17 y recuerden que hay cinco cartas por sobres cuales nos pueden tocar no tenemos ni idea no tenemos la mínima idea de que nos puede tocar así que todo esto nos sorprenderá al mil por ciento tenemos para empezar una carta que mira como brilla una carta metalizada de la la delta pescar umbrellas 810 de tecnología te da y mira qué hermoso ven qué hermoso efecto metalizado tenemos el a la delta what and the sky rider que vendría a ser utilizado por nuestro amigo black panther con un 900 de tecnología nada seguido por el pico p5 mil el p5 mil tiene 990 tecnología repotente 830 de ataque seguido por el pico trumis o pollito frito es el pico de las patitas de pollito que te da 950 de tecnología es tierno y delicioso a la vez tenemos el pico brisy brushers el brisy brushers es y mira tiene los unicornios multicolores es imperdible con 960 de ataque no es el primer sobre ya es bastante variado dos accesorios pero un accesorio metalizado seguimos por el segundo sobre de la colección número 17 y que nos salga alguien de street fighter no salga alguien de street fighter no 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 vamos a ver cinco cartas en uno de nuestros vídeos anteriores que han visto esta semana salieron seis cartas en un sobre pero 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 que tenemos acá tenemos el norte es una cartera bastante rara es una cartera bastante poderosa que tiene 815 de tecnología junto con ras 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 está ahí con un collar de oro ras tiene 815 de ataque y 910 de facha justo con no me sale una reacción o sea ya nos estamos maravillando porque ross tienen el dorado detrás y detrás suyo tenemos al green arrow al green arrow que ustedes lo conocerán de la serie de arroz o de la liga de la justicia aquel que tampoco tiene poderes como batman pero tiene muchas habilidades y es poderoso 950 de ataque tiene y 920 la carta de green arrow detrás tenemos el cipón pummeler que es uno de estos letreros que vos pones en los restaurantes de ramen que tiene 930 de tecnología y tenemos el pico 7 star flashing el 7 star flashing tiene 860 de tecnología y 860 de ataque me mata el efecto metalizado es buenísimo por el siguiente sobre el número 17 el siguiente sobre tiene nada vamos a abrirlo a por ciento quiero que vean el diseño de los sobres quiero que vean vamos a verte otros sobre quiero que vean el diseño de los sobres de lo que era porque me gusta el diseño me gustan los colores de estas cartas de flash cóndor que están buenísimos y además te marca qué tipo de cartas te puedes encontrar pero abriendo este sobre no nos encontramos a british stone bomber que está copado del efecto oleado del fondo y tiene 845 de tecnología 840 de resistencia me encanta su estilo además tenemos el graffiti de pons grafiti de post tiene 835 de resistencia la la delta sky shadow tiene 790 de tecnología que tenemos acá no jajaja una super cap masher que nos recuerdan a los viejos arcades nos recuerdan los viejos arcades del street fighter 2 del super street fighter 2 que fue un boom en su época y que se ha remasterizado en un montón de consolas en un montón de remasterizaciones en hd en diferentes formatos me encanta me encanta el fichín el arcade del street fighter que por cierto te da 935 de tecnología y por último otra mochila up north lo tenemos de nuevo vamos entonces por el último sobre de la colección número 17 la colección número 17 del capítulo 2 temporada 6 imperdible capitulazo vamos a ver si nos sale algún skin especial lo abrimos y tenemos a la espada killjoy mira que copado que es esta espada que soy el efecto de fondo está buenísimo tiene 835 de ataque y 945 de resistencia detrás suyo tenemos en la delta edward la delta edward tiene 915 de tecnología y detrás tuyo tenemos a almarraya almarraya todo con todo el estilo que tiene está bastante bueno no sé si ustedes notarán el efecto que causa en el fondo pero tiene 920 de ataque y nos tocó un pico booking love arrow el pico es un pico con un guante de box que te da 855 de tecnología y otra mochila no nos va a faltar mochilas no nos va a faltar mochilas porque ya tenemos como tres de estas cosas pasamos por el legendario la legendaria colección número 15 la legendaria colección número 15 y 16 compartían una copa o sea eran dos cajas que compartían un mismo sobre nos tenemos acá cartas del 15 y del 16 que eran del capítulo 2 temporada 3 4 y 5 vamos a abrir el primero vamos a ver qué tipo de cartas nos puede salir en los sobres de la temporada 15 y 16 y tenemos la mochila back scratcher la mochila back scratcher que es una mochila que cuenta con el equipo para poner músicas en vinilos 810 de tecnología nos da el ala delta trito per troper o toper nos da 860 de tecnología nos salió un personaje de rutina con 840 de ataque mira que por la cámara pero regresamos no se preocupen el personaje de rutina es seguido por el personaje de jules ya no salió jules anteriormente pero esta es otra forma de jules mucho más copada con 900 de ataque y tenemos la carta de whisker pack whisker pack tiene 815 de tecnología la mochila o el carrito de compras de gatito al siguiente entonces el siguiente sobre del 15 y 16 y empezamos por la mochila candy cache la mochila candy cache tiene 810 de tecnología seguimos por el ala delta water wings de 750 de tecnología en la delta brela o paraguas mejor dicho con 915 de tecnología tenemos una sugarplon un personaje bastante pitufesco pitufinesco bastante avatar que tiene 890 de tecnología y tenemos alex a mí mira qué diseño que tiene el ex a con ojos así carmesí y un poder de 840 de resistencia para que esta lección pasemos al siguiente la verdad no sé qué nos puede salir eso es lo mejor de estos sobres anteriores no sabes que te puede salir pero bueno como un poco la cámara y tenemos acá la mochila squash bats la mochila squash bats con 2 bate de baseball tiene 690 de tecnología seguido por la mochila chimis curiosities la mochila del alquimista la mochila del químico la mochila de heisenberg que tiene 785 de poder tenemos que acomodar si o si la cámara porque si no se va a caer se va a caer la cámara no sabemos por qué pero bueno vamos acomodando un poco más así podemos acomodar mejor la cámara porque no queremos que se caiga sobre los diferentes sobres pero bueno ahí estamos un poco mejor y tenemos el perfect shadow de este personaje misterioso tiene 895 de resistencia y un valor de un millón 400 mil seguido por el pico michones katana la espada de michones la espada de aquella que es samurai y abacón de todo en the walking dead y tiene 865 de ataque está muy bueno seguido por victoria se que es buen diseño que buen personaje 960 de tecnología 900 de ataque tremendo tío está hasta ahora va siendo la mejor de él la colección número 15 y la colección número 16 seguimos entonces con nuestros nuestros sobre el número 15 16 vamos a abrirlo y tenemos 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 el trench brawler es bastante raro es bastante raro el diseño y el traje del trench brawler con 970 de tecnología misterioso tenemos al herald warding con 795 de resistencia este vinilo musical bastante copado tenemos a blade blade el cazador de vampiros blade aquel que fue legendario de su época salió antes del 2000 las primeras películas de marvel solitario las tenía blade él hizo dos películas casi dos vampiros y fue un éxito rotundo dicen que va a volver va a volver en el universo de marvel y tenemos a suki es como una colegial bastante bastante sobre el punto peligrosa tenemos ahí con el traje de colgiala japonesa con 930 de tecnología seguido por estado de coli estado de coli esta versión tiene 910 de resistencia bien entonces ya por se termina pasamos directamente a la colección número 14 mira lo que es el sobrecito de lo que es su diseño porque la cámara se quiere caer la cámara busca la gravedad parece pero bueno vamos a empezar con los sobres del número 14 me gusta que se abra fácilmente y empezamos por el trigger fish el trigger fish que tiene cara de enojado pero un efecto metalizado de forma que está muy bueno con 940 de ataque seguido por el lanzamisiles santas leaders helper el pequeño ayudante de santa sería el nombre en castellano con 995 de tecnología bien navideño seguido por la carta de personaje del paradigma me gusta el efecto de fondo paradigma tiene 900 de ataque muy poderosa seguido por el ala delta sky stripes con 900 de tecnología y el que proceder el vinilo de batman con 750 de resistencia bastante copado seguimos con otro sobrecito del número 14 vamos a ver qué nos sale puede salir tenemos el pico herpeder un pico de cupido un pico para los enamorados que tiene 920 de tecnología seguido por mira este está buenísimo de nuevo el efecto ahí como si fuese una parrilla de fondo metalizada el lanzamisiles shark attack con 985 de tecnología 865 de ataque está muy bueno el diseño seguido por el pico riot control bayton que te electrocuta tiene 925 de tecnología y el personaje de este sobre es el merry marauder el merodeador navideño es bastante raro con 960 de tecnología seguido por toxin toxin que tiene este traje verde bien tóxico con 970 de ataque bien poderoso pasamos entonces otro sobre más del 14 y nos queda un último más del 14 que no puede salir quiero que nos salga la de la portada hasta ahora no nos salió ninguna de las cartas de la portada de los diferentes sobrecitos pero esta será diferente acá tendremos suerte lo veremos a continuación empezamos teniendo a show breaker que tiene todo el estilo tiene lentecitos me encanta tiene lentecitos y un estilo bárbaro con 950 de ataque seguido por la carta del doctor sarcasmo el doctor sarcasmo con esos lentes arco iris tiene 815 de resistencia seguido por la carta de luxe la carta de luxe mira que tremendos tatuajes mira que tremendo estilo tiene 865 de tecnología seguido por el ace wings el ace wings tiene 715 de tecnología alas bien heladas y tenemos a holy hammer holy hammer que es otra carta con mirada tiene el gorrito navideño perfecto para esta ocasión un suéter bastante raro tiene 960 de ataque y este sobre entonces quien nos salió tres personajes y dos cartas interesantes vamos por el último sobrecito de la colección número 14 y recuerden chicos que tenemos un sorteo tenemos un sorteo en instagram participen ahí participen también en facebook o twitter y también síganos en este canal para sumar más pero lo importante es que participen en instagram pueden ganar dos cositas tienen dos premios vigentes hasta el 30 de diciembre contáselo a tus amigos pero bueno este es el último sobre de la colección número 14 vamos a ver si nos toca algo ingenioso algo genial tenemos el bailecito del daydream el primer bailecito de este mega unboxing con 855 de resistencia seguido por la carta personaje de shiver esta mira tiene las alas heladas tiene las alas heladas que vimos anteriormente tiene 845 de tecnología seguido por el bailecito rocket spinner rocket spinner tiene 890 de resistencia seguido por la carta de tec que tiene el pelo blanco es un albino poderoso es el albino de cqc y tiene 825 de ataque muy bien seguido por el ala delta winter grab la la delta winter grab tiene 795 de tecnología entonces con esto cerramos el sobre número 3 14 y empezamos por los de sobres del número 13 aguarden un instante y listo la cámara se ha ajustado el sobre número 3 del capítulo 2 copa de celebración con esto arrancamos el capítulo 2 con unos skins muy poderosos vamos a ver qué cartas salen de la copa de celebración y si nos sale la carta del sobre la carta que aparece en el sobre pero tenemos por acá el rat lanter la linterna de rata es una linterna china del año de la rata recuerden que en china tenés los 12 animales del horóscopo chino anualmente que irán cambiando a lo largo de tu vida y una lámpara de esos signos te dan buena suerte en todo el año este te da 865 de tecnología además de suerte tenemos el rifle de asalto blackout red poderoso con 910 de ataques y de tecnología seguido por el vinilo dulce el vinilo dulce tiene una resistencia de 900 seguido por otra carta de accesorio el elf shield un escudo de elfo pero de elfos navideños que te da 900 de tecnología seguido por la pistola cost pistols con 835 de ataque y ojo este sobre ha sido solo accesorios pero son accesorios muy potentes la verdad que si lo hacemos por el siguiente me gusta el señor que hacen los sobres al abrirse como si fuese una acbr pero de sobres de cartas y tenemos el pico luxi access un pico suertudo también con monedas chinas de la suerte seguido por la corte de black light mira qué estilo que tiene en black light es misterioso es poderoso y es violeta tiene 885 de ataque y está bastante copado seguido por la carta de personaje blue striker blue striker que tiene 960 de tecnología seguido por de el devorador de devourer que es un ciclope repoderoso tremenda bestia tiene 880 de ataques tremendo y catwoman ahora ya tenemos batman y su pareja catwoman ahora tenemos o sea wow recuerden chicos si encuentran sobres del número 13 te puede salir catwoman encima el efecto de fondo está muy bueno con los colores flujos catwoman tiene 970 de tecnología y 910 de ataque muy poderosa este ha sido entonces hasta ahora la mejor carta de los sobres número 13 vamos por el siguiente vamos a ver si sale algo que nos sorprenda aún más aún más que catwoman y tenemos el ala delta jay wing que no sé si ustedes lo recordarán el jay wing es una nave que si se tendrías que recordar lo un lado ahora mismo que carta es el que una vez el jay wing no te lo voy a decir yo voy a sonar como un viejardo pero debería saberlo te da 780 de tecnología y tenemos la mochila runabout como ese épico tema de 830 de tecnología seguido por los dar next stage estas cuchillas oscuras que te da 860 de tecnología bastante copados con un diseño poderoso y el baile del fishing el baile del pescador que te da 900 de resistencia por último en este sobre tenemos al siniestro stocking el son las medias navideñas pero con un buen sencillo siniestro que te da 750 tecnología este sobre ha sido bailecito y accesorios y el último sobre el último sobre de la colección número 13 será tan poderoso será tan sorpresivo como el de catwoman vamos a ver qué cartas nos salen me gusta cómo suenan cuando abren las cartas me gusta cómo se abren los sobres y empezamos con el pico street shane el pico street shane tiene 930 de ataque seguido por la carta de razor que genial que la carta albina de razor que tiene 970 de ataque está buenísimo y otra vez se nos está cayendo la cara otra vez la cámara necesita otro aguante sigo por brit brit blaster brit blaster tiene todo el estilo y 870 de tecnología esos lentes están tremendos junto con otra carta poderosa como sadie sadie tiene 955 de ataque está recul esa máscara de la muerte bien oscura sigo por el trigger fish pero el trigger fish en un modo mucho más de asalto mucho más camuflado mucho para la guerra con 850 de ataque bastante bien ahora pasamos al momento de los sobres de la colección número 11 si nos tocan cartas muy alocadas recuerden que es la colección de son words vamos a ver si alguno de los esquinas es muy pero muy duroso como los que nos estuvieron saliendo ya a lo largo de este vídeo vamos a ver que abrirlo se nos dificultó un poco y en cierto orden un instante ahora si la cámara está ajustada ahora ya no tenemos que preocuparnos vamos a abrir el sobre de la colección número 11 y la primera carta que nos saldrá es michelle gillard michelle gillard está ahí levantando unas pesitas de brazos bastante poderosas con 835 de resistencia seguido por la mochila dark reflector la mochila dark reflector te da 755 de tecnología y la mochila anemona esta mochila bien marinera bien hecha de anemonas tiene 850 de tecnología pero luego si es lumbar la carta de lumbar tiene 990 de resistencia seguido por la carta de disidente no es el mismo disidente que yo conozco es el mismo disidente que nosotros conocemos y es ese disidente es tremendo disidente con el fondo metalizado vamos a seguir con otra carta más del sobre número 11 vamos a ver qué cartas nos sale y tenemos que abrirlo con todas las fuerzas con todas las ganas nos encontramos con la carta de justice con el vinilo metalizado de justice que te da 865 de tecnología seguido por él a la delta guión que te da 680 de tecnología seguido por el pico rift es que éste tiene 935 de tecnología entonces acuerda mentalizadas están buenísimas por ejemplo el pico melo malerts malets o no está 950 de tecnología y por último tenemos al explosivos la carta del explosivos tiene 860 de ataque y es el primer personaje de este sobre todo mentalizado mentalizado es buenísimo pero todavía no aún todavía quedan más cartas todavía quedan más sobrecitos de la conexión 11 y tenemos acá por ejemplo el pico si rapaz el pico si rapaz tiene 800 de ataque tiene poca resistencia pero mucho ataque seguido por la mochila chupac con 915 915 de tecnología y tenemos acá el pico resonador con 900 de resistencia recuerden que las cartas de resistencia con mucho poder son muy pocas así que te combina hacer un mazo de resistencia pura seguimos con el ala delta doble musa un ala delta para quito pizzas un ala delta para cualquier pizzero que te da 750 de tecnología el pico cunic edge tiene 935 de tecnología es muy futurista y nos salió la carta del psycho bandit que señores es la carta de la portada la carta del sobre así que este es el primer personaje que nos sale del sobre en este mega unboxing con 980 de ataque muy poderoso así que vamos a abrir el último sobre y o sea en este sobre ya no salió disidente ya no salió la carta de la portada que más podemos pedir de este sobre hasta ahora el sobre de catwoman es bárbaro el sobre número 11 con la carta de la portada también lo es pero porque no quiere abrirse a que quiere abrirse porque el vídeo necesita verse más y tenemos el pico splinterer light con 850 de ataque seguido por el siguiente accesorio que es el pico rompecantos todo metalizado de fondo con 850 de ataque parece un parece una de esas hechas que utilizan los bomberos en emergencias seguido por la mascota kyo negro tenemos cartas de mascotas el cartas de mascotas es buenísimo carta de mascota con 730 de tecnología seguido por la mochila web que la mochila web se pronuncia web tiene 795 de tecnología y por último el personaje de este sobrecito bueno es un personaje es michelle chilar nuevamente haciendo pesas pero no ya llegamos al final señores ya llegamos al final los últimos tres sobres de la colección número 10 recuerden que en el siguiente especial vamos a estar abriendo todos los sobres de las primeras colecciones del número 1 el número 3 tenemos hasta el número 9 con la en especial de la copa mundial así que no te lo pierdas no te lo pierdas tenemos acá en el sobre número 10 de la colección número 10 de la temporada 10 vamos a abrir que nos sale y nos sale el pico match axe con 730 de ataque 820 de resistencia seguido por el pico sparkler site el parque site tiene 755 de resistencia ustedes saben que nos encantan los sites tenemos el grafiti 790 que tienen este grafiti 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 tiene 790 de resistencia y un diseño bastante raro seguido por la mochila remus calavera la mochila remus calavera que es ahí a tu perrito para llevarlos a todas partes te da 625 de tecnología y por último otro accesorio es la mochila hall pack con 840 de tecnología un sobre con puras puros puros accesorios necesarios seguimos por el siguiente ojalá no salga el personaje del sobre ojalá salga el personaje de la portada y no sé por qué los sobres blancos los sobres blancos me recuerdan muchos a los pochoclos a los pochoclos del cine oa los mantecol vieron que los sobres de mantecol siempre son blancos o tienen algunas rayitas así y qué carta de personaje no salió no salió la saqueadora con una remera de apostadora tirando los dados tiene 750 de resistencia bastante copada seguida por el bailecito impresionante el bailecito impresionante tiene 790 de resistencia y qué carta es esta ley si ley si guarda en un instante que mejoramos un poco la imagen ley si princesa lobo lo que tiene 860 de resistencia y un peinado muy copado carta de personaje de este sobre es snow strike snow strikes tiene 960 ataque muy genial y por último nos salió paleoluna paleoluna que tiene una cabeza de es una cabeza dinosaurio es un traje dinosaurio tiene 880 de ataque está muy bueno así que este señor es este señor es el último sobrecito el último sobrecito de este mega especial así que queremos agradecerles por seguirnos agradecerles por verlo con nosotros y agradecerles por comentarnos siempre y recuerden el siguiente especial va a ser de los primeros sobres todavía nos quedan más nos quedan más para otros mega unboxing vamos a ver cuáles son las últimas cartas de este especial y tenemos un revolver que tiene 800 de ataque y un millón 750 mil de valor sido por el team flamingo jajajajajaja es buenisimo es buenisimo tiene 950 de tecnología pero imaginate hacer un cosplay del team flamingo en la comic con en algún evento de anime estaría buenisimo seguido por la carta del comodín mirá esa máscara asesina del comodín tiene 950 de ataque es tremendo seguido por la carta del generador de bolas generador de bolas tiene 800 de resistencia y de tecnología y la última la última de esta ocasión es el ala delta halcón la la delta halcón como lo pueden ver te da 810 de tecnología con estos señores con estos señores abrimos un montón de cartas vamos a hacer el último repaso para que veamos todas las cartas que nos podemos encontrar y podemos conseguir en estas colecciones vamos a ver que tenemos cartas muy interesantes algunos accesorios bastante clásicos muchos bailecitos muchos cortes de pelos muchas guadañas y muchas cartas metalizadas para coleccionar estamos viendo son muy increíbles algunos sobres nos tocaron este por ejemplo fue increíble la carta del sobre la carta de la portada y otros tenían muchos accesorios por lo visto hay ciertos sobres que tienen más accesorios para el ataque los personajes como razors tenemos como brit blasters bastante copados algunos más siniestros y otros más pero más divertidos por ejemplo catwoman catwoman es reconocible tenemos estos bueno este es tremendo monstruo es tremendo y poderosa pero bueno nos encanta nos encanta estas cartas que han estado saliendo en este segundo mega unboxing traído a ustedes gracias a flash gondor y mira lo que son estos personajes vamos a ver vamos a ver si en los primeros sobres y cartas legendarias blade por ejemplo que cartas legendarias nos van a salir y cartas legendarias nos van a tocar y cómo nos vamos a sorprender creo que todavía habían más cartas para ver se llenó de sobrecitos se llenó de envoltura de sobrecitos esto buenísimo ah bueno tenemos a la victoria saint poderosa victoria saint tenemos al misterioso perfect shadow tenemos todas estas cartas todavía que nos salió en estos sobres mira esos ojos pero guau somos rs cine nos encanta hacer esto nos encanta compartirlo con ustedes así que deseamos que hayan pasado un buen rato se hayan divertido se hayan entretenido y que nos veamos en una próxima reseña un próximo vídeo random con un próximo unboxing siempre yéndonos derechito al vicio así lo que ¡Suscríbete al canal!